Es interesante porque esta gente, al peor presidente de la historia argentina, de la historia democrática argentina, fue al que menos paro les hicieron. Cero. Cero. Y al presidente Milley es al primer presidente de la historia que a los cinco meses de gobierno, cuando efectivicen el paro del 9 de mayo, le van a haber hecho en cinco meses dos paros. Acá hay un gran miedo de algunos sectores de que todo salga bien. Porque si sale todo bien, no vuelven más. Y no vuelven más de verdad. No lo que pasó con Macri, que era un eslogan. Acá si todo sale bien, no vuelven más. Porque el argentino, en su gran mayoría, se cansó del progresismo berreta, se cansó del pobrismo en el que nos metieron durante tantos años, se cansó de tener que conformarte, de decir que sos clase media solo porque tenés para comer. El argentino se cansó. El día 9 de mayo vamos a realizar una jornada de huelga por 24 horas por los temas que vienen siendo sistemáticos en términos de ajuste. Tenemos una discusión muy clara sobre el ajuste sobre el sector de jubilados y pensionados. Nosotros creemos que necesariamente no se puede ajustar sobre los sectores más vulnerables. Queremos resolver las cuestiones salariales. No puede ser que el Estado se desentienda de las negociaciones salariales y que cometa la torpeza de una vez que esas negociaciones salariales se acordaron no homologarlas. Gracias, Saborni, querido. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Es un rival fácil este o no? No, a ver, no son ni fáciles ni difíciles. Es interesante porque esta gente, al peor presidente de la historia argentina, de la historia democrática argentina, fue al que menos paro les hicieron. ¿Cero? Cero. Y al presidente Milley es al primer presidente de la historia que a los cinco meses de gobierno, cuando efectivicen el paro del 9 de mayo, le van a haber hecho en cinco meses dos paros. ¿Son golpistas? Son inentendibles. ¿Inentendibles? Para la gente son inentendibles, digamos. De que en los primeros cinco meses, ya dos días, te hayan complicado la vida cortándote todo, o vayan a hacer dos días en cinco meses cortándote todo, efectivamente, más allá de ser golpistas, están alejados de lo que le pasa a los argentinos. Y aparte, por esta lógica que no entendés bien, cómo funciona la mecánica sindical, o parte de la mecánica sindical argentina. Están dormidos con mil por ciento de inflación acumulada, con un encierro de un año y medio, con escuelas cerradas, con vacunatorio VIP, y con tantas otras cosas, la fiesta de olivos, etc. Ahí se silencian. Y de repente se despiertan. A cuatro meses de un acto electoral, donde la mayoría de los argentinos eligieron cambiar el rumbo. ¿Será porque ustedes no son peronistas? Aunque te escuché hoy dos veces citar al general. Bueno. ¿Será porque ustedes no son peronistas? Lo cito cada vez más, ¿viste al general? Sí, lo estoy citando. ¿Estás siendo peronista, Dorni? No, pero para que se den cuenta que muchas veces el general Perón tenía conceptos que ellos evidentemente olvidaron. Pero más allá de eso, también hay que ver qué logró el sindicalismo en los últimos 40 o 50 años. ¿Qué logró? Bueno, no sé, hoy tenemos 45 por ciento de informalidad laboral, salarios miserables, no se crea empleo hace 10, 11 años, no se crean empresas hace 15. Bueno, algo está mal. Entonces, ¿qué lograron? Sí, a ver, dame... Al margen de que no tienen legitimidad en términos del rechazo que genera la sociedad. 77 por ciento de rechazo. ¿Esta es una imagen que atrasa a Manuel o no? Bueno, son los que están hace muchos años a cargo de la representación de los trabajadores. De todas maneras, no quita que nosotros respetamos la disidencia, respetamos que estén en contra de determinadas cuestiones y respetamos también que vayan al paro. Ojo, son dos cosas distintas. Pero nos parece que son gente que están en el siglo XX. ¿Qué van a hacer en el siglo XX? ¿En el pasado? Están en el pasado. ¿Son del pasado? Son el pasado. Son el pasado, claro. Sí, claro. ¿Qué van a hacer con las empresas de transporte? Te escuché muy fuerte hoy. Bueno, pero vos cuando ves a cuatro millones de argentinos que no pueden ir a estudiar, que no pueden ir a trabajar, que pierden el día, que el perder el día les genera por ahí no tener para comer. O no tener para darle a comer a sus hijos, o no tener para pagar lo que tenían que hacer frente ese día, lo mínimo que podés hacer siendo gobierno es reaccionar indignado. Y es un poco lo que le pasa al presidente Milley, lo que nos pasa a todos los que estamos en la función pública hoy. ¿Milley está indignado con las empresas de transporte? Milley está indignado con un paro absolutamente inhumano, que dejó, repito, a cuatro millones de argentinos sin poder hacer, sin libertad. Sí, yo hice este hilo hoy. Y sí se van a tomar medidas, claramente. Ah, se van a tomar medidas. ¿Cuál? Pero por supuesto. ¿Quitar concesiones, por ejemplo? Podría llegar a ser, tranquilamente. A ver, el país K, donde cada uno hacía lo que quería, se terminó. El país donde no se respetaba la ley se terminó. Volve a quitar la concesión. ¿Y qué empresa cubre ese servicio? Bueno, me parece que esa es una pregunta que está de más. Imagínate que cualquier empresario estaría gustoso de ofrecer un mejor servicio que lo que muchas veces uno ve, ¿no? ¿Por qué? Porque los subsidios son muy redituables. Bueno, han sido muy redituables, claro. Han sido muy redituables. Y muy injustos. Hoy uno de los empresarios que entrevistamos dijo que el boleto tendría salido 1.200 pesos. ¿La política del gobierno es seguir con un esquema mixto? ¿Sí? ¿Con subsidio o no? ¿O ir corriéndolos? No, los va a ir... En general... A ver, el subsidio por sí es algo ineficiente, ¿no? E injusto. Porque en definitiva, ¿por qué nosotros tenemos que... Que si nos tomamos un colectivo, ser subsidiados igual que es subsidiado una persona que efectivamente necesita ese subsidio? Si nosotros lo podemos pagar. Sí. Por eso es que nosotros el subsidio a la oferta, el subsidio a las empresas... De hecho, nosotros detectamos en las empresas de colectivo qué subsidia el gobierno nacional, porque acá hay que entender eso. A veces reclaman subsidios que al gobierno nacional no le corresponde abonarlos, ¿no? Más allá de que en otras épocas, por usos y costumbres, el gobierno nacional transfería a las provincias, a alguna provincia, el equivalente a esos subsidios. Pero muchas veces en esta discusión, la nación no tiene nada que ver. Y sin embargo, la envuelven en un conflicto que la nación no tiene nada que ver. Dicho esto, los subsidios siempre son injustos en algún punto. Por eso es que decidimos terminar con el... En el tiempo, ¿no? Por supuesto, porque es un proceso largo. Terminar con el subsidio a la oferta y que ese subsidio esté destinado exclusivamente a la demanda. Es decir, este sistema... Nosotros detectamos 3.000 colectivos. Cuando hicimos el cruce de información entre colectivos declarados para cobrar el subsidio versus lo que veíamos en la SUBE, en los consumos de la SUBE, nos dimos cuenta que había 3.000 colectivos por los que pasaban subsidios y no estaban en la calle. O sea, todos los argentinos les pagamos a empresas por 3.000 colectivos para hacer un recorrido. Los colectivos ni existían. Pero es parte de la distorsión de fijar tarifas y de hacer populismo berreta durante 20 años. Vos hacés populismo berreta durante 20 años y te pasan estas cosas. ¿Qué es lo más berreta que encontraste? Porque vos lo venís a la FUSO de... Es más, vos no tuiteis ni en la campaña, Manuel. No, no. Bueno, o eras un tuitero muy afamado. Bueno, era algo más que un tuitero, pero... No, no. Es un economista de mucho prestigio, colega nuestro. Sí, claro, claro. Y demás. Digo, no estuviste en la campaña. Cuando te adentraste en el gobierno, ¿qué es lo que viste que tú estabas más podrido? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, yo en realidad iba describiendo desde este lado lo que se veía. Así que te chocás con la... Tal vez te chocás más con la realidad que cuando la comentás o cuando la analizás desde afuera. Pero muy bizarro todo. ¿Cómo muy bizarro? Muy bizarro. Hay cosas muy bizarras. Por ejemplo, cuéntame una. Bizarra si... Un despilfarro inhumano. Y un maltrato. Vos sabés que hay mucha gente que se... ¿Empleados? Sí. Sí, sí. Mucha gente que se sentía maltratada. Que se sorprendía porque la tratabas como una persona se la debe tratar. Se encontró de todo. Bueno, a mí me pasó con la pauta. ¿Qué le pasó? Miles y miles de millones de pesos. Y vos decís, bueno, del último tramo de... No, del 2020 que se dé pauta. Y hay cosas que son increíbles. ¿Cómo es eso? Que lo voy a publicar el listado. ¿Vas a publicar el listado de los medios? Sí, claro. Cuando lo tenga auditado, cuando lo termine de auditar. ¿De los medios que reciben? Que recibían. A los que le debemos. Ah, ¿y se va a pagar o no? Bueno, lo que corresponda, sí, por supuesto. Lo que se audite efectivamente corresponde. ¿Cuánta plata es? ¿Lo tenés? Hoy son aproximadamente 12 mil millones la deuda total. 12 mil millones. Veremos después, de ahí que queda, ¿no? Después de la auditoría, pero... No, es... ¿Son medios importantes o algunos más bien desconocidos? No, hay de todo. ¿Hay de todo? Hay de todo. Hay muchos desconocidos. Yo, siendo del medio, no los conozco. ¿Cómo? ¿Hay medios que reciban pauta que vos no conocías? Sí, un montón. ¿Montón? La gran mayoría. Ah, ¿no los conocía? Y vos estás en el palo hace mucho tiempo. Sí, sí. Y otros que conocía muy bien también. Sí. Sí, claro. Pero de todo. Vos te encontrás de todo. ¿Y alguno de esos medios te llamó? Choferes con choferes. ¿Cómo? No, hay de todo. ¿Cómo? ¿Cóferes con choferes? Choferes con choferes. ¿Un chofer que tenía chofer? Sí. ¿Un chofer? ¿El chofer de un director que tenía chofer? No, no, había de todo. ¿En dónde? ¿Pero en qué lugar? No, no importa. Ya todos lo vamos a ir informando. ¿Choferes con choferes? O sea, asesor de asesor. Sí, bueno, eso... Ah, eso sí, eso más común. Yo el chofer de choferes no lo había escuchado. Sí, sí. Hay cosas que son... Lo terrible es que... Porque, digamos, hasta nos podríamos reír de estas cosas. Pero del otro lado hay un contribuyente que paga, ¿no? Sí, sí. Hay un contribuyente que muchas veces incluso no llega a pagar la prepaga. El colegio de los hijos no puede cambiar el auto, no puede comer por pagar. Ahora te quiero preguntar de las prepagas. Muchas veces... Estás en la Casa Rosado, ¿no? Sí, sí. Muchas veces se contó el café. Que hubo despilfarro de café. ¿Cierto eso o no? Bueno, a ver, había... Café de Mesa Luna. Sí, yo cuando llegué, cortamos todo de movida, digamos. Lo único que podía tomar era agua y café. Sí, pero sí, había... Pero había un montón de cosas que eran... ¿La vas a contar algún día todo? Sí, por supuesto. Todo se va a contar y todo lo que sea judicializable se va a judicializar. Se está haciendo con... Bueno, por supuesto, con los casos más resonantes, como puede ser tema de seguros o tema de... A ver, nosotros encontramos cambio de... Por ejemplo, en Chaco encontramos trata de personas que se las pagaban con planes sociales, los amenazaban con... Un escándalo. El colectivo feminista no dijo nada de eso, ¿no? Bueno, pero el colectivo feminista está en... El colectivo feminista está en franca decadencia, ¿no? Pinchado, se pinchó el colectivo. Bueno, el progresismo de RETA se terminó. ¿Se terminó el progresismo de RETA? El progresismo de RETA, sí, claro. Era un progresismo de RETA. ¿La pauta va a volver en algún momento o no? No es... La decisión del presidente es... No, nunca más. Nunca más. ¿Pauta no? Bueno, a ver, no, no. La verdad es que es difícil saber qué es lo que te va a pasar mañana. No, no, bueno, por supuesto, por supuesto. Yo futurología no hago. Si me escuchas mis conferencias ya lo deberías hablar. Ya lo sé. Pero... Soy fan de tu conferencia. ¿Te gustan? Sí, me gustan. Vení un día. ¿Eh? Vení un día. Pero no estoy acreditado en la Casa Rosada. Te acredito. ¿Sí? Ah, ¿me acreditás? ¿Te tiran fuerte o no? Sí, pero es... Con respeto, pero con respeto. Con respeto. Siempre es con respeto de las dos. ¿Tenés alguno preferido que te pregunten? De las dos partes. Y me gusta cuando me pregunta Fabián... Fabián, el chico de la Patriada. ¿Te gusta? Macanudo, Fabián. Sí, sí. Macanudo son todos. Sí. Y cuando... ¿Y van ganando ahí por goleada o empate o ganan él? Y cuando se han pasado alguna vez o estuvieron muy al límite, lo pudimos charlar y... No, tenemos una buena relación con el chico. ¿Y con Fabián cómo va el partido? Porque hay un... No, no hay partido. No hay partido, hay un peloteo fuerte. Nos divertimos. A veces nos divertimos. ¿Te divertís? Sí, Fabián es un fenómeno. Sí. Es un fenómeno. ¿Qué va a pasar con las prepagas? Yo dije, supermercados fueron fuertes, prepagas fueron fuertes, transportes también. Es que a ver, nosotros siempre vamos a ir fuerte en todos los temas. Y hay una confusión interesante. Nosotros no somos pro-empresa. Lejos estamos de ser pro-empresa. A ver. Nosotros somos pro-mercado. Claro. Nosotros trabajamos y desde hace muchísimos años que lo que pretendemos es que el mercado sea lo más libre, transparente y beneficioso para todas las partes posibles. Para la empresa y para el consumidor. Y cuando empezamos a ver que empezamos a notar prácticas de carterización o que los oligopolios hacen su juego, nosotros hacemos el nuestro. A las empresas de medicina... De hecho, ¿hay alguna empresa de medicina prepa que ha recibido millones de dólares para pagar sueldos y que no los usó para pagar sueldos? ¿Cómo? Claro. ¿Hay una empresa de medicina prepa que recibió dólares para pagar sueldos? Recibió, sí, 13 millones de dólares para pagar sueldos. ¿Una muy conocida? Sí. Son todas conocidas. Bueno, bueno, pero de las más grandes. Sí, no te voy a decir quién. No me vas a decir cuál. Porque Salud está trabajando en... Porque el presidente retuiteó a un empresario muy conocido. Por ahí puede ser el tema o no. Entonces, vos decís, bueno, la carterización no la podemos permitir, más aún cuando han recibido beneficios del Estado. O sea, ¿quieren que las empresas de medicina prepa que se desarmen y compitan? ¿Y que entren más jugadores? Nosotros queremos que no se cartericen y que sean leales al consumidor. Y que ofrezcan los mejores servicios a los mejores precios. ¿Los precios están bajando, Manuel? ¿O están subiendo menos? Vos sos economista también. La inflación se está despedazando. ¿Cómo? ¿Despedazando? La inflación se está despedazando. A ver. Diciembre 25, enero 20, febrero 13. Veremos qué número nos da marzo mañana. Diecimoneda, dice alguno, no sé. El ministro Caputo dijo 10 y medio, veremos, porque nosotros no hacemos kirchnerismo. Nosotros nos llamamos a ver cuánto va a dar. Nosotros vemos lo que los dejamos actuar en absoluta independencia a Marco Labañal, INDEC. Sí, tengo un videito para mostrarte. ¿Estás descansado ahora o no? No. Trabajás mucho, te lo estás temprano. No, anoche me desvelé y lo conté. Y en la conferencia, la conferencia son muy, digo, la verdad. Sí, sí, mira, mira esto. Me pasé venir y vine. Sí, es verdad. Y lo valoro. Mira esto. Es que es un tema largo porque no sé, sigue existiendo, siguen existiendo subsidios. Pero ya te digo, me parece que es un tema aburrido y muy extenso para en un día que además estoy con falta del sueño que los médicos sugieren, tener esa discusión en esta conferencia. De todas maneras, es muy buena tu pregunta. Estaba cansado. Bueno, estoy bien. He dormido una hora y media, entonces estaba para dar una explicación sobre subsidios. Yo no tengo problema, yo no puedo quedar cuatro horas ahí charlando. ¿Lo disfrutás eso o no? Sí, no, de hecho es mi momento de disfrutar. ¿Es tu momento? Ah, ¿lo disfrutás? Y eso es un detallecito de todo lo que hago. Alguno me dijo que es el nuevo Rockstar del gobierno, Adorni. No, ¿por qué? No sé, somos súper viral, todos los días se viralizan tus respuestas. No, bueno, pero porque soy el que tal vez todos los días me enfrenta a una cámara. Cosa que no pasa con el resto de los ministros. ¿Te tenés que hablar un poco más de los ministros o no? Yo creo que sí, pero está en mi mirada. Yo creo que sí. Como comunicador, lo digo del otro lado, creo que algunos minutos... Bueno, pero como comunicador siempre vas a pretender que tener a todos los ministros sentados... No, no, pero no que me denote a mí, ¿eh? A mí me gustaría, por ejemplo, que el jefe de gabinete hable. Explique, no, no, ni siquiera lo estoy cuestionando. Sí, lo puedo explicar yo, lo puede explicar cualquier otra persona del gobierno. Esta cuestión de buscar más los nombres que las explicaciones... No lo digo por vos, ¿eh? No, no, pero está bien, está bien. Lo digo... ¿Te acordás en el momento? Estaban más preocupados. Cuando se discutió la primera vez la ley base, estaban más preocupados. A ver si iba el ministro Caputo a explicar la ley que por si iba algún técnico, efectivamente, a explicar todo lo que... el trasfondo de lo que se quería hacer. Entonces ahí te das cuenta que muchas veces importa más el nombre, la figurita, que lo que realmente pasa. Hay una gran discusión, bastante de microclima también, pero que un sector de la sociedad la abraza también y conversa sobre esto. Si los periodistas son algo así como intocables, una palabra análoga, o sea el presidente de la Nación, un tuit muy polémico de ayer, o si el gobierno agrede a los periodistas. ¿Qué ves? No, yo creo que es el primer gobierno que le molesta la mentira. ¿Es al primer gobierno que le molesta la mentira? Entonces cuando detectamos que alguien miente, cuando nos damos cuenta que esa mentira puede hacer daño, o que quien miente en alguna futura información puede mentir y hacer mucho daño, y nos puede hacer mucho daño a todos, y no me refiero a los funcionarios, sino que le puede hacer mucho daño a la Argentina, lo expresamos. ¿Y mienten mucho los periodistas? Bueno, yo estuve de ese lado, eso decímelo vos, ¿mienten mucho los periodistas? Sí, sí. Bueno, sí. Sí, sí, claro que sí. Bueno, es un dato. Pará, decir otra cosa estaría mintiendo. ¿Vos qué crees? Yo creo que hay de todo. Yo trabajé con muchos, trabajé con muchos periodistas buenos, trabajé con muchos periodistas que decían o que dicen la verdad. Es que más mentiras sabiendas, porque uno puede dar un dato mal y se equivocó, el periodista siempre miente a sabiendas. ¿El periodista siempre miente a sabiendas? Porque yo me he equivocado un montón de veces. Yo también. He dicho una cosa, me confundo un nombre. Yo también. Eso pasa. Sí, por supuesto. El tema es algo con la entidad. Pero eso no es mentira. Eso no es mentira, es confundirse. Y vos decís que mienten a sabiendas. ¿Cuál es la mentira que más le molesta al gobierno? Todas. No, nosotros no tenemos rango de mentiras. Nosotros la mentira no molesta a las mentiras. Eso está rapidísimo. Tenés un entrenamiento. La mentira es la mentira. Sí, total, total. Pero tenés un entrenamiento. No importa si matás a un tipo, matás a 50, sos asesino. Sí, claro, total. Total, total. ¿Qué es lo que más te sorprende del gobierno? Igual no somos lo mismo. Ustedes están para informar con la verdad y nosotros estamos para gobernar. No, claro. Y eso no se puede mezclar. No, por supuesto. Entonces, cuando nosotros hagamos algo mal, ustedes con la verdad tienen que salir a criticarnos. Con la verdad. Yo cuestioné, por ejemplo, el reality que se vio en el bloque de la libertad. Lo criticamos. Hoy lo criticamos. Y yo vine acá y estoy hablando con vos. No, no, ya lo sé. Y vendré tantas veces me llames. Porque no mentís. Opinás sobre un hecho cierto. Sí, sobre un hecho. Algo que pasó que vos tenés una opinión. Exactamente. Pero eso no es mentir, por más que no estemos de acuerdo. Es simplemente tener una opinión diferente. Ahora, Manuel, me dijiste que viste cosas bizarras cuando llegaste. Bizarro, choferes de choferes, asesor, asesor, etcétera, etcétera, etcétera. Una pauta incalculable en dinero. Sí. ¿Qué es lo que te sorprende del gobierno? ¿Vos estás adentro? De nosotros mismos. Sí, claro. ¿Qué te sorprende? Mirá, yo no estuve en política nunca. Por lo tanto, no tengo, no puedo comparar, ¿no? No tengo contra qué comparar. Está bien. Entonces es difícil la pregunta que me haces. Lo que te puedo asegurar es que cada vez, me pasan otras oportunidades, pero cada vez que salgo de las reuniones de gabinete salgo cada vez más convencido que todo va a salir bien. ¿Cada vez estás más convencido que todo va a salir bien? O sea, siempre estuve convencido, pero cuando salís de la reunión... Y eso implica que tenés un equipo de laburo bárbaro. A pesar de que después, viste, nos renuncian, nos echan. Bueno, lo que pasa en los medios que... Bueno, hubo varias renuncias. Es cierto que Franco ya está echado como 50 veces. 50 veces. ¿Cuál es el que más te renunciaron? A mí me echaron tres veces. ¿A vos te echaron tres veces? El propio presidente. Sí. Según la información. Franco también. Yo Franco lo vi fuera varias veces. Sí. Fueron más las veces que renunció que las que fue a trabajar, pobre Franco. Sí. Bueno, peleas entre Caputo y Petobelo también. Bueno, igual pelea. A los gritos. Pelea de Babel. Pelea de Babel. A mí no me consta. No, bueno. Pero che, discusiones. Yo con... No, discusiones hay en todas. Ah, bueno. Yo con Majul me peleé. Discutimos. Bueno, pero con Majul es lógico. Con Majul es lógico. O sea, tengo el beneficio de la duda. Sí, tranquilamente. Tengo el beneficio de la duda. Bien, lo creo, Luisito. No, pero... Pero discusiones hay, me imagino. Se discute. Yo tengo esta postura, la otra. Por supuesto. Ah, ok. En todas las reuniones. Sí, por supuesto. Ah, ok. En todas las reuniones. Sí, claro. Y si para eso estamos. De la discusión sale lo... Del debate sale siempre la mejor posición. Para responder. Entiendo que somos distintos a la política tradicional. No hay duda de eso. Y que eso sorprende. O que eso... Nosotros cuando hablamos de verdad, hablamos que necesitamos de la verdad porque estamos acostumbrados a una Argentina de mentira. Es el único gobierno, desde que yo tengo uso de razón, que cumple lo que promete en campaña. ¿Quiénes no la ven, Manu? Dicen que Milay dijo una vez, yo este no la ve, este no la ve, y se institucionalizó eso. Dicen, no sé si será cierto. Que fue de él la frase. Es que yo creo que no la quieren ver y no les conviene verla. No les conviene verla. Y no les conviene que... No les conviene lo que le muestra la realidad. Acá hay un gran miedo de algunos sectores de que todo salga bien. Porque si sale todo bien, no vuelven más. Y no vuelven más de verdad. No lo que pasó con Macri, que era un eslogan. Acá si todo sale bien, no vuelven más. Porque el argentino, en su gran mayoría, se cansó del progresismo de RETA, se cansó del pobrismo en el que nos metieron durante tantos años, se cansó de tener que conformarte, de decir que sos clase media solo porque tenés para comer. El argentino se cansó. Y como esto va a salir bien, eso, ese modelo de pobrismo, no vuelve más. Eso no vuelve más. ¿Y qué te imaginas que está enfrente, entonces, de la libertad avanza? La libertad avanza con el pro, ¿no? Los que quieren volver. ¿Eh? Los que quieren volver. ¿Vos creés que siempre van a confrontar con esos? Es que esos son los que no la ven. Esos no la ven. ¿Y al radicalismo dónde lo ves? ¿De ese lado más cerca de ustedes? Eso está rapidísimo. ¿El de Lustó? ¿El de Lustó, el de Morales? ¿Qué sé yo? Gente confundida. ¿Lustó es un tipo confundido? ¿De la realidad argentina? Sí. Seguro. Vos sos economista, ¿no? Yo no soy muy crítico de los que están perdidos. Me parece que es parte de lo que puede pasar.